Y Gerardo Rivera, más conocido como Jerry Rivera, se estará presentando esta noche en la discoteca Living Night Club, con su cara de niño y por supuesto recordándole a los enamorados que el amor existe, entre otros sencillos que harán estremecer el corazón de los calentos. Si usted desea disfrutar del concierto del Golden Boy de la Salsa, la primera persona que nos envíe una selfie viendo nuestra emisión a nuestra cuenta de Instagram, arroba Naughty 90 minutos con el numeral Concurso 90 ganará un pase doble.